Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Una disculpa de antemano porque... Este video quedó mal grabado. Primero que nada, una disculpa porque no me fijé el audio y no pude checar los días anteriores. Cuando lo saqué, realmente ya llevaba tres días de estar grabado, precisamente por lo que les comenté en el video anterior del evento de comida, que andaba enfermo. Para no quitarnos ese rollo, nuevamente recordarles en el inicio de este video, antes de explicar lo que tengo que explicar, recuerden que vamos a tener un sorteo que nuestro amigo Fader está ahorita en el chat y que, bueno, nos ha cambiado el banner del evento con fecha del 15 de marzo, ¿vale? Así que chicos, el día 15 y todos los próximos días 15 de cada mes, aquellos que estén suscritos por paga, vamos a estar sorteando una bendición lunar. Así que pilas, ¿vale? Con participar y estar suscrito cada mes. Venga, además de ello chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre tres cositas importantes. Primero, número uno, van a venir en la 4.8, es lejano todavía, estamos en la 4.4, apenas vamos a terminar, estamos en la 4.5 y vienen muchas cosas entre medio, pero ya podemos ir hablando sobre un tema bastante importante. Sobre todo, las skins que van a salir después en esta versión 4.8, las cuales se dice que pueden ser Albedo, Sucros y Amber. ¿Por qué? Creo que esta es una noticia importante porque ya sabemos prácticamente que esto, aunque no esté confirmado por mi hijo yo, pues prácticamente es el camino ideal en el que deben de seguir. Número uno, Amber es la única que falta de todos los iniciales por tener una skin. Bárbara fue la primera, la segunda fue Lisa, el tercero fue Kaella y pues obviamente, lógicamente, la última personaje en obtener, es decir, la primera que se obtuvo en el juego, pues es la que nos hace falta. Si usted se pone a pensar cómo obtenemos a los personajes, primero al final tuvimos a Bárbara, que lógicamente es la que pusieron primera, ahí tuvimos, si no me recuerdo, creo que era Lisa la tercera, pero bueno, en ese caso la cambiaron a Kaella, o que Lisa, y posteriormente también Lisa o Kaella. Y pues por último nos dejan, en este caso, a Amber. Para esas fechas vamos a tener probablemente también algo que ver con Monstars, probablemente van a meter un mapa de intercambio, ya saben, el mapa que interconecta y nos va a mostrar algunas criaturas que van a aparecer en la nueva región de Natlang, con lo cual, pues bueno, también vamos a ver algo. Me estuve pensando, que bueno que el video nos salió tan bien, porque estuve pensando una idea, que hoy les voy a dar una información de por qué creo esto que va a aparecer, porque también hay un trasfondo de por qué creo que estas van a aparecer. En el caso de Albedo y su cross, ¿vale? Recuerden que hace poquito vimos a Skirk, ¿vale? Que Skirk, pues en teoría es un personaje que trabaja con la maestra de Albedo, de alguna u otra manera, que no sabemos más de ella. Así que lógicamente tienen entre Albedo y Skirk tienen cierta conexión. Y su cross, recordemos que si bien usted preguntará su cross, ¿qué tiene que ver aquí? Solamente les hago notar que ya hemos tenido skin de los personajes más usados del juego, como hayan sido Fizzle, que fue una de las primeras, de ahí tuvimos a su, no me acuerdo quién fue el otro, y ahora pues obviamente su cross. Ya tenemos prácticamente dos de los personajes de los más fuertes del juego que obviamente tienen skin y probablemente por ahí sigan posteriormente a Bennett y demás personajes como Cianney. En fin, que por lo menos Albedo y Amber puede ser que sea muy posible, sobre todo Amber, por esa razón que os dije, y que obviamente, vuelvo a repetir, tengo una referencia muy clara, ¿vale? Por qué va a salir a 4.8, porque creo que esto es verdad, porque en la primera versión tuvimos un skin del primer personaje, que en este caso fue Jin, ¿vale? La versión 1.6. En la versión 1.6 también tuvimos a Bárbara, que ya dije que fue de los primeros personajes libres. De ahí tuvimos a Kekin, que en su momento tuvo una alta demanda como personaje jugable dentro del juego, porque era muy bueno en su momento. De ahí tuvimos a Ningguan, que también tuvo una alta demanda en su momento, esta para la 2.4. Aquí ya nos damos cuenta que se va a generar un patrón 2.4. En las primeras versiones 1.2.4 ya se genera la primera versión. Recuerden que estamos en la versión 4.4 y nos dieron dos skins, las cuales son básicamente los eventos de las linternas. Como pueden ver, en ese caso fue Ningguan y Kekin. Y posteriormente vinimos en la 2.8. O sorpresa, se viene un personaje de Monstat. En este caso fue Fizzle, ¿vale? Y posteriormente también en esa misma versión, en la 2.8, también nos vino otro personaje de, ¿cómo se llama? De Monstat, que en este caso fue el Caballero de la Noche, alias el Señor Dilu, ¿vale? Posteriormente en la 3.4, y aquí se repite el patrón, nos vino Ayaka, que es un personaje que mucha gente, pues ya desde las betas, aunque yo no las jugué, pues decían que era un personaje que se podía sacar y probar. Aunque ella vino hasta muy tarde, muy tarde de las versiones, 2.0 creo, algo así, no recuerdo, pues bueno, salió. De ahí vinimos a la 3.4, pues también nos regalaron, en este caso en la 3.4, junto con la persona que hay acá, en el evento nos regalaron, en un evento nos regalaron a Lisa, ya tenemos a tres personajes, creo que tres personajes, no, dos personajes de los principales que nos dan gratis. Posteriormente en la 3.8, como lo fue en la 2.8, pues nos regalaron a Kaeya, siendo que Kaeya, pues bueno, ya sería con este el tercer personaje de los que me regalan al inicio del juego y el mejor personaje de inicio de todos los iniciales. Bien, de ahí nos regalan también en la versión 3.8, nos regalan en este caso a Klee, que bueno, que es su traje de brujita, y posteriormente ahora en la 4.4, donde se vuelve a repetir otra vez el patrón, nos regalan a Shinkyu, junto con dos nuevas skins. El hecho de que hayan sacado dos skins nos da la idea de que probablemente van a seguir esta ruta de sacar dos skins por vez, para aumentar pues obviamente la ganancia de la empresa, lo cual tampoco es malo, pero bueno, ahí está. Para aquellos que vayan a querer juntar su protogema, sobre todo para conseguir alguna, ya sea la de Albedo o la de su cross, vale, o a menos que las de las de en el evento, pero no creo, vale, en este caso también recordemos que también está la de Ganyu, y recordemos también por ahí, que no se nos vaya, no se nos olvide que también en un momento que no recuerdo qué versión fue exactamente, también nos regalaron, en este caso a los de América y Europa, vale, también nos regalaron otra vestimenta, donde estará esta vestimenta, a ver si me acuerdo, vale, también nos regalaron una vestimenta distinta a la original por cuestiones de China, con lo cual, pues ya tenemos diferentes skins en el juego, con lo cual tampoco se me hace raro, por esas dos razones, de que Amber vaya a poder conseguir otra nueva esquina. Así que nada chicos, por aquí os dejo el video, espero os haya servido esta información y que pues bueno, a aquellos que llegaron hasta aquí, dejen su like, comenten, suscríbanse y como siempre trato de traerles la información con algo de veracidad y no solamente hablar por hablar. Si no hay un trasfondo, como ya pudieron ver, se repite el patrón de 2.4, 2.8, 3.4, 3.8, se acaba de repetir nuevamente 4.4, con lo cual nada nos indica que no se pueda repetir en la 4.8. Y nuevamente, en el caso de Amber, considero que es muy posible que venga la skin, si bien en la de Albedo y la de su cruz ya se venía manejando desde mucho antes, creo de la 3.8, en un momento creo que le saqué algún video que ya se decía que venía con la de Songlip, pues la de Amber es lo más lógico, puesto que ya todos los demás personajes iniciales tienen skin, con lo cual pues bueno, ya vamos tirando por ahí. La de Albedo, como ya dije, pues va a tener alguna relación, ya va siendo tiempo, siendo la quinta región, de que ya nos vayan soltando todos los tamales para que nos engordemos con la información de, en este caso, de Celestia y obviamente de Caenry, para que sepamos ya prácticamente lo que tiene que, lo que está pasando. Y quién mejor forma de saberlo que de alguien que pues tenga relación con el clan de las magas hasta cierto punto, aquelarle, aquelarle, creo que así se llama el clan de las magas, que hasta cierto punto ya nos han ido hablando entre versiones. Así que nada chicos, espero haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye.